¿Quién dice que los vampiros no pueden comer dulces? Está goteando. Eso está mejor. Le añadiré algunas chispas. Tendrá pinta de oloroso, pero sabe muy bien. ¡Sí pudiera agarrarlo! ¡Finalmente! ¡Oye! ¿Quieres venir a la fiesta de Justin conmigo? ¡Una fiesta! Nos vemos, supongo. Nos vemos allí. ¡Estoy lista! Nos vamos a divertir mucho. ¡Ew! ¡Me gustan las chicas femeninas! ¿Femeninas? Espera un momento. ¡Se me está pelando la piel! ¡Mamá, sabrá qué hacer! Apuesto a que tiene la solución aquí. Veamos lo que tenemos aquí. ¿Es una crema mágica? No, solo una crema hidratante. Supongo que servirá. ¡Está sellado! ¡Vamos! ¡Abre! ¡No tengo elección! ¡Por fin! ¿En serio? Hidratarse no debería ser tan difícil. ¡Ah! Como quieras. ¡Oh! ¡Oh! Ya sé. Hay más de una forma de hidratarse. ¡Ah! Este método es más sencillo. Ahora puedo ponérmelo en la cara. ¿Eh? ¿Lo estoy haciendo bien? Nunca había hecho esto antes. ¿Me quedo bien? ¡Hola, Leo! ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡No tiene olor! ¡Aquí vamos! ¡Eso duele! Ahora está por todas mis uñas. ¿Por qué no funciona? ¡Tengo una idea! Pondré una esponja en cada uña. ¡Perfecto! ¡Ahora sí funcionará! ¡Es como un masaje! ¡Hermosa, ¿no? ¡Bien! ¡Ahora el delineador de ojos! ¡Ja! ¡Pan comido! ¡Me delineo los ojos todos los días! ¿Para qué crees que tengo las uñas largas? ¡Para delinearme los ojos, obvio! ¡Mira y aprende! ¿Ves? ¡Me quedó perfecto! Debería pintarme los labios. ¿Qué puedo usar? ¡Usaré jugo de tomate! ¡Uso solo productos orgánicos! ¡Tomaré un sorbo! ¿Y? ¡Tengo los labios rojos! ¡Genial! ¿Caducó hace 500 años? Bueno, yo también nací hace 500 años. ¡Al menos me hidraté! ¡Mi barriga está haciendo ruido! ¡Tengo hambre! ¡Revisaré mi caja de dulces! ¡Ven con mami! ¡Quiero comer todo! ¿Por cuál debería empezar? ¡Haré esto más divertido! ¡Dejaré que mi mano elija al azar! ¡Veamos, veamos! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡Con delicadeza! ¡Cuidado! ¡Por fin! ¡Ya me cansé! ¡Basta de tanta delicadeza! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¿Para qué tener uñas largas si no puedes pinchar tu comida? ¡Puedo comer los 10 dulces de una vez! Ensucié mis botas, pero valió la pena. ¿Quieres un poco, Leo? ¡Hora de cambiarse! ¡Me pondré estas panty medias y listo! ¡Genial! ¡Ahora estoy lista para la fiesta! ¡Necesitas un look más femenino! ¡Bien! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¿Este? ¡Hey, Leo! ¿Qué te parece? ¡No! ¿Esto? ¡No! ¡Esto seguro te gustará! ¡Mira! ¡Muy básico! ¡Básico, dijiste! ¡Sólo usa tus uñas! ¿Mis uñas? ¡Eres un gran genio! ¡Perfecto! ¡Ahora tengo un bonito top y una falda! ¡Me veo bien! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡La arruiné! ¡Ya sé! ¡Mamá me dijo que podría usar esto en una ocasión especial! ¡Pues bien! ¡Ha llegado ese momento! ¡Hola, vestido de graduación de mamá! ¡A ver si me entra! ¡Wow! ¡Es tan bonito! ¡Wow! ¡Ya no necesito esto! ¡Una cosa más! ¡Esto no va con el look! ¡Los tacones quedarán mejor con el vestido! ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Ups! ¡Estoy lista! ¡Buena suerte! ¡Ah, sí! ¡Viniste! ¡Hola, Leo! ¡Gracias por invitarme! ¡Te estaba esperando! ¿Lo dices en serio? ¡Oh, Leo! ¡Tengo frío en la espalda! ¡Tu playera! ¡Tú arruinaste mi playera otra vez! ¡Oh, no! ¡Ya me harté! ¡Sí! ¡Una vampira! ¿Quieres que seamos amigos? ¡Te dejaré morderme! ¡Espera un momento! ¿Qué ha pasado? ¡Soy una nerd! ¡Bien! ¡Soy un vampiro! ¡Hasta luego! ¡No es justo! ¿Es una Barbie? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estás toda sucia! ¡Vamos a limpiarte! ¡Oh, un baño! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Es jugo de tomate! ¡Di a... ¡No, ye! ¡Y ahora a cepillar! ¡Eh, cuidado! ¡Super velocidad activada! ¡Sí, gracias! ¡Necesitas un cambio de imagen! ¡Mira! ¡Es vampina! ¡Ya sé! ¡Voy a hacer que te parezcas a vampina! ¡Oh, estupendo! ¡No sé, ¿verdad? ¡Mi bebida favorita! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Disculpa! ¡Cariño, mira! ¡Ya voy, mami! ¡Oh! Ups ¡Espera! ¡Gracias, mami! ¡Ya tienes la base! ¿Qué sigue? ¿Ojos rojos? ¿Colmillos? ¿Ya sé qué hacer? ¡Necesitas maquillaje! ¡Bien! ¡Ah! ¡Perfecto! Pintura roja para los ojos ¡Vacío! ¿Qué puedo hacer? ¡Me dio hambre! ¡Ya sé! ¡Usaré estos tomates como pintura! ¡Genial, ¿cierto? Relájense, tomatitos ¡Como sea! ¡Aplastando! ¡Guau! ¡Un rojo brillante! Ahora mojaré mi pincel en el jugo ¡Y a pintar! ¡Oh! ¡Veo todo rojo! ¡Y los labios! ¡Aquí vamos! Tus labios deben hacer juego con tus ojos ¡Guau! ¿Cómo hago los colmillos? ¡Ajá! ¡Me arrancaré la uña del pie! ¡Lo tengo! ¡Esto servirá! ¡Con cuidado! ¡Están muy afilados! ¡Sí! ¡Tengo colmillos! ¡Hemos terminado la transformación! ¡Oh! ¡Me encanta mi Barbie vampiro! ¡Oh! ¡Me dejaste caer! ¡Oh no! ¡Está toda pegajosa! ¡Lo tiene en todo el cabello! ¡Oh! 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 ¿Ahora qué hago? ¡Mmm! ¡Bambina tiene el cabello negro! ¡Te lo cortaré! ¡Jeje! ¡Bienvenida al salón de Justin! ¡Te haré el corte de cabello de tus sueños! ¡Jeje! ¿Para qué usar una tijera? ¡Usaré mi uña! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Es demasiado corto! ¡Ah! ¡Estoy calma! ¡No te preocupes! ¡Jeje! ¡La solución está aquí! ¡Quiero tener cabello! ¡No callezas! ¡Es tu nueva cabellera! ¡Confía en mí! ¡Te coseré este hilo negro en la cabeza! ¡Hay que coser cada mechón por separado! ¡Así lucirás como una vampira! ¡Está listo! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Luce tu cabellera! ¡Me encanta! ¡Eres tan hermosa! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ya no necesito esto! ¡Guau! ¡Oh! ¡Tan hermosa! ¡Ah! ¡Cuántos agujeros! ¡Oh no! ¡Mi vestido! ¡Necesitas ropa nueva! ¡Jum! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mi vieja Barbie! ¡Ven aquí! ¡Jeje! ¡Cambio de ropa! ¡Adiós, chica! ¡Guau! ¡Qué asco! ¡Este color es horrible! ¡Ah! ¡Lo arreglaré! ¡Tengo la receta perfecta para esta situación! ¡Primer paso! Ponemos el vestido en la olla Ponemos una taza de sudor de hombre lobo Mientras más espeso mejor ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Ah! ¡El ingrediente especial! ¡Oh! ¡Esta es mi parte favorita! ¡Guau! ¡Ahí está! Ahora hay que exprimir el jugo ¡Ah! Lo añadimos a la olla y mezclamos ¿Todo eso por un vestido? ¡Espera a verlo! ¡Pruébatelo! ¡Increíble! ¡También te hice una capa! ¡Me gusta este estilo! ¡Pero le falta algo! Añadamos algunos toques finales ¡Ya! Le da un toque especial al vestido ¡Me encanta! ¡Gracias, Justin! ¡Te pareces a Vampina! ¡La chica de mis sueños! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Carillo! ¡Ah! ¡Hola, mamá! ¿Qué pasa? ¡Eres raro! ¡Hay que mantenerlas afiladas! ¡Oh! ¡Mis uñas! ¡Pítame las uñas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, Barbie! ¡Piu! ¡Piu! ¡Ja ja ja! ¡Eligí un color! ¡Mmm! ¡Quiero el rojo! ¡El rojo! ¡Buena elección! ¡Aquí vamos! ¡Vi este truco en TikTok! Colocamos un poco de pegamento caliente en la mano ¡Guau! ¡Es como un esmalte de uñas de verdad! ¡Son muy largas! ¿Puedes recortarla? ¡Tienes razón! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Claro que sí! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! ¿Qué te parece? ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Me pica la nariz! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Qué asco maleducado! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Ahora te pareces a Vampina! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Me gusta mucho este estilo gótico! ¡Ah! ¡Pampina! ¡La chica de mis sueños! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Mira, me dejo! ¡No quiero estar solo! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Ya no necesito esto! ¡Oh, no! ¡Así es! ¡Él es mío! ¡Eres preciosa! ¡Oh, Ken! ¡Bésame! ¿Qué estás haciendo? ¿Ken, no te acuerdas de que soy tu novia? ¡Mi vida se acabó! ¡Voy a huir para siempre! ¡Caca de perro, no! ¡Qué suerte la mía, eh! ¡Odio al verde! ¡Oye, Ken! ¡Hola! ¡Dame un beso! ¡Hola, Ken! ¡Todavía estoy aquí! ¡Ya no me gustas! ¡Vamos, mostrémosle nuestro amor! ¡Nadie me quiere! ¡Ken, por favor! ¡Ken, mírame! ¡Soy tan tonta! ¿Por qué no tengo un paraguas? ¡Otra vez que ganó! ¡Ya está! ¡Soy una perdedora! ¡Barbie, ¿estás bien? ¡Necesito un cambio de imagen! ¡Tienes enamorado de una vampira! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! ¡Primero hay que limpiarte! ¡Esta pequeña pasta de dientes no servirá! ¡Necesitamos una más grande! ¡Sip! ¡En toda la cara! ¡Y el cuerpo también, supongo! ¡Y ahora un poco de jabón! ¡Parece brillantina, ¿no? ¡Barbie, vas a lucir increíble! ¡Me encanta! ¡Te pareces a un malvavisco! ¡Hora de cepillar! ¡Te removeré toda la suciedad! ¿Quién hubiera dicho que esto iba a dar tanto trabajo, eh? ¡Ahora vamos a secarte! ¡Descuida! ¡Soy muy cuidadoso! ¡Mírate, chica! ¿Qué es ese olor? ¡Apestas, Barbie! ¡Directo a la bañera, por favor! ¡Ah, un baño, por fin! ¡Bien, chica! Aquí tienes un poco de leche. ¡Ya verás cómo la leche hidrata tu piel! ¡Y la deja muy suave! ¡Sí, y la leche también elimina el mal olor! ¡Es momento de una sorpresa! ¡Algunas burbujas, por supuesto! ¡Esto es increíble! ¡Me siento como una reina! ¡Eso fue cansador! ¡Vamos a cronometrarlo! ¡Eh, tiempo! ¿Te divertiste? Apuesto a que no te esperabas esto, eh? ¡Ahora estás blanca como la leche! ¡Estoy tan válida! ¡Guau! ¡Ya lo creo! ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¿Pasa algo si la vuelvo a usar? Intentaré no derramarla. ¿Dónde está mi leche? ¡Upsi! ¿Esta? ¡Sí! ¡Dámela! ¡No me lo puedo creer! ¡Es leche con chocolate! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Deliciosa! ¡Oh! ¡Te toca secar la basura! ¡Esto es asqueroso! Barbie, ¿qué hago con esto? ¡Oh, creo que tengo una idea! ¡Te haré un vestido nuevo! ¡Te haré un vestido nuevo! ¡Te quedará genial! ¡Vamos a confeccionarlo! ¡Esto! ¡Esto no funcionará! ¡Esto no funcionará! ¡Esto no funcionará! ¡Oh, confía en mí! ¡Brilla, estrellita! ¡Brilla, estrellita! ¡Cómo me gustan los brillos! ¡Ahí lo tienes! ¡No está terminado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Espera un segundo! ¡Está listo! ¡Faltaba el tope! ¡Fabuloso! ¿Eso es todo? ¡No! ¡Todavía falta el último detalle! ¡Este es el gran final, por supuesto! ¡Qué bonito! ¡Barbie, estás lista para la pasarela! ¡Creo que te ves increíble! ¡Guau! ¿Por qué estás gritando, Barbie? ¡Una cucaracha! ¿Dónde? ¡Oh, cielos! ¡Los diseñadores de moda no sacan la basura! ¡Vamos! Lo dejaré por aquí. ¡Oye! ¡Hay alguien aquí abajo! ¡Detesto a mis vecinos! Bueno, sigamos con el cambio de imagen. ¡Hermoso, Barbie! ¡Adorable! ¡Ew! ¡Ups! Lo siento. ¡Oh, no! ¡Tu cabello está horrible! ¡Vamos, Barbie! ¡Arreglaremos ese cabello! ¡Sé lo que hay que hacer! ¿Te gustaría rasurarte? ¡Ahora está muy de moda! ¡Recortémoslo todo! ¡Esto te ayudará a recuperar a Ken! ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? ¡Mira lo que tengo! ¿Galletas? ¡No, no es eso! ¡Es lo que hay dentro! ¡Una aguja e hilo! ¡Veamos qué podemos hacer con esto! Barbie, esto te dolerá solo un poquito. Pero créeme, te verás como un verdadero vampiro. ¡Sí, te ves bien! ¡Sólo un poco más! Amiga, te ves como Merlina de la familia Adams. ¡Está genial! ¡Pero falta algo! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Con esto bastará! Barbie, te he hecho un velo. ¡Me encanta! ¡Sabía que te gustaría! ¡Oh, no! ¿De dónde salieron estos mosquitos? ¡Ayúdame, Barbie! ¡Ayúdame! ¿Eh? ¡No lo puedo creer! ¡No tienes zapatos! ¡Espera aquí! ¡Te haré un par nuevo! ¡Vean! ¡También hago zapatos! ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Lo siento! ¡Oh, mira eso! ¡Aún no he terminado! ¡Dame unos segundos más! ¡Te verás fabulosa! ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Hago mi estilo! ¡Me siento como una modelo! ¡Oh, sí! ¡Qué bota sexy! ¡Oye! ¡Mis zapatos! ¡Lo siento, Barbie! ¡Aquí tienes! ¡Oh, estás casi lista! ¡Veamos si falta algo! ¡Oh, Miguel! ¡Quiero este maquillaje! ¡De acuerdo! ¡Vamos a darte un look vampiresco! ¡Oh, está vacío! ¿Quieres unas pruebas? ¡Gracias, mamá! ¡Delicioso! ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¡Aplastamos! ¡Usaré el jugo de las fresas para el maquillaje! ¡El color es perfecto! ¡Lo ves! ¡Es rojo! ¿Qué tal un poco de pintalabios, Barbie? ¡Y necesitas ojos rojos! ¡Wow! ¿Y ahora qué hago con esto? ¡Fel! ¿Qué estás haciendo? ¡Comiendo! ¡Lábrate la boca! ¡Sí, ma! Oye, necesito colmillos. ¿Colmillos? ¡Oh, ya sé! ¡Oh, esto es asqueroso! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡Ew! ¡Manos a la obra! ¡Ven, ya casi termino! ¡He aquí mi obra maestra! ¡Aquí tienes, Barbie! ¡Wow! ¡Luce fantástica, chica! ¡Mmm! ¡Quiero un chicle! ¡Oh! ¡Delicioso sabor a fresa! ¡Oye, quiero un ramo de flores! ¡Está bien! ¡Veamos qué puedo hacer por ti! ¡No me gusta! ¡Demasiado grande! ¡Es una gallina! ¡Nunca te gustan mis opciones! ¡Déjame buscar otra cosa! ¡Este! ¡Pero necesita otra cosa! ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Usa esto! ¡Buena idea, Barbie! ¡Ahora se ve mucho mejor! ¡Aquí tienes, Barbie! ¿Qué te parece? ¡Fabuloso! ¡Me encanta! ¡Definitivamente volverás a conquistarlo! ¡Y ella quedará afuera! ¡Estoy lista! ¡Será mío! ¿Quién es esa? ¡Oh! ¡Me gustan sus zapatos! ¡Me has echado de menos, Ken! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Hola, Barbie! ¿Cómo has estado? ¡Luz es hermosa! ¡Alarguémonos de aquí! ¡Bueno! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Vámonos, Barbie! ¡Te amo! ¡Oh, tan lindos! ¡Ahora le toca a esta Barbie! ¡Ajá!